Me llamaste y yo caminé He decidido que yo iré Tú no mereces una fracción de mi ser Tú no mereces todo cuanto pueda ofrecer Aplegando, siguiendo el llamado Además de eso saber que en medio de los tiempos difíciles de la sociedad Dios viene una nueva generación que se levanta Para ganar a aquellos que están perdidos La reseña de promoción y agradecimientos a cargo de la joven Alejandra Forza Sánchez Gracias por traer a nosotros y gracias por estar aquí hoy acompañándonos Aconcilio a la santidad de Dios por darnos la oportunidad Y abrirnos las puertas en esta alta casa de estudios teológicos Las cuales nos preparan no solamente para que tengamos un conocimiento académico Sino para que tengamos una formación ministerial Y podamos dar todo por el Evangelio Tú no mereces sólo una razón de mi ser Tú mereces todo cuanto pueda hacer Amigado 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 Fijo vivo, santo, agradezco y es propicia la ocasión para nosotros reconocer a uno de los pilares y de los guardianes permanentes para que esta escuela permanezca como así ha sido. Estamos muy contentos de que hayan tomado de su tiempo para celebrar con nosotros esta gran fiesta. Para nosotros esta es una fiesta, después de tres años, con estos jóvenes, ¿verdad? Es una fiesta y también es un momento un poco triste separarnos de ellos, pero estamos seguros que al lugar que sea que vayan, donde Dios le haya llamado, allí sabrán poner el nombre de Dios en alto y sabrán poner el nombre de nuestras asambleas que Dios también en alto. Así que estamos felices por ustedes, felices por ellos y gracias por estar en este día. Gracias. 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 Gracias.